Lo que hay en ti afecta en mí Y yo viví sintomas de amor Qué más pedí, esto no es así Sobreviví a tu interior Sobreviví a tu interior Y yo vi que eras parte de mí Pero admití, no puedo vivir Entre cadenas estoy No puedo vivir 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 No puedo vivir